¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial aquí en Generando Bit. En este video les voy a mostrar cómo podemos intercambiar los clics del mouse, o sea los botones, el clic derecho por el clic izquierdo, aquí en Windows 11. Y para esto nos vamos aquí en el botón de inicio de Windows, le damos clic derecho y nos vamos a configuración. En configuración nos vamos en donde dice Bluetooth y dispositivos, aquí nos vamos en donde dice mouse y vamos a ver que aquí tenemos donde dice botón primario del mouse, dice izquierda. Así que vamos a ponerle derecha para que ahora sea el clic derecho el que controle los clics normales, miren. Ahí está. Y el clic izquierdo será pues ahora el derecho, miren, con opciones, ahí está. Y este es el clic, el derecho y este es el izquierdo. Entonces de esta manera se configura o se cambian los botones muy fácilmente aquí en Windows 11. Ahora les voy a mostrar otro método que funciona en las versiones anteriores de Windows, o que funciona mejor dicho en casi todas las versiones de Windows. Y es irnos al panel de control. Estando aquí en panel de control nos vamos en hardware y sonido, en donde dice mouse. Y aquí tenemos una casilla que se marca, dice intercambiar los botones primario y secundario, miren, aquí está. Ese es el clic normal que utilizamos. Le presionamos y ya se cambió. Ahora ya es el otro clic el que pues este da la función de clic derecho y clic izquierdo es lo contrario, ¿sí? Le damos en aceptar y ya quedaría cambiado pues este los botones, ¿de acuerdo? Y bien, hasta aquí con este video, espero que te haya gustado. Si te gustó dale like, compártelo y suscríbete al canal. Recuerda que en la parte de abajo tienes un botoncito que dice super gracias, así que si te gustó y te fue útil el video me puedes apoyar. Y yo me despido, recuerden, es Generando Beats y yo los espero en el siguiente video tutorial. Hasta la próxima.